qué tal amigos de road running review estamos en mispo 2019 nos hemos venido hasta el stand de kraft para presentaros fijaros estas v150 en jinger en jinger evidentemente por este upper engine es probablemente transpirable y una zapatilla que está en 120 euros de precio recomendado con seis milímetros de drop y que tendremos que ver cómo funciona creemos orientadas esos corredores de peso medio que llevan una zapatilla fácil para el día a día para entrenar en esas distancias cortas distancias medias y que veremos a ver qué tal esas sensaciones le producen esta media suela de espeba algo fijaros no es excesivamente duro así que es algo blando aquí en la zona del talón y creemos que este corte lo va a dar es un pelín más de estabilidad fijaros la suela os la enseñamos para que podáis echar un vistazo aquí con un caucho negro en la zona del talón con un dibujo distinto para apoyar en ese primer impacto de talón para esos corredores como decimos de peso medio que quieren optar en esas distancias cortas distancias medias y unos ritmos más bien tranquilos no son las zapatillas de esas rápidas en una zapatilla muy diaria muy útil muy polivalente como siempre nosotros la probaremos donde en road running review punto com y recordaros que si pincháis justo aquí debajo podréis ver todos los vídeos de nuestro canal youtube hasta la próxima